Este corito es para alabar a Dios Si tú le alabas también, sientes lo mismo que yo Este corito es para alabar a Dios Si tú le alabas también, sientes lo mismo que yo Yo siento que el Espíritu Santo está derramado en mi corazón El mismo tan bueno en el cielo está el mismo brazo en la casa Estaba a todos un ángel, estaba a todos un ángel, estaba a todos un ángel Este corito es para alabar a Dios Si tú le alabas también, sientes lo mismo que yo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!